Presten mucha atención porque en solo un instante les hablaremos de un rodaje boicoteado por la archidiócesis de Navarra... ...y boicotearon nada menos que una superproducción de Hollywood. ¿Ah, sí? Luego les diremos de qué película se trata, pero antes, sepan que Encontrarás Dragones, un film que se estrena este mismo viernes... ...no ha sufrido boicot alguno. Y eso que este film aborda un tema potencialmente polémico porque narra la vida de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. ¿José María? ¡Llamada al médico! Este film lo ha dirigido Roland Joffé, el director de la misión, y se sabe que sus productores han financiado la película... ...con la ayuda de un fondo de inversión de riesgo, pero no han querido divulgar quién está detrás de ese fondo. Hay quien dice que el mismísimo Opus Dei ha financiado este film, quizá para compensar la mala imagen que se daba de esa organización en El Código Da Vinci. Muchos catalogan al Opus Dei de secta lavacerebros, otros de sociedad secreta cristiana ultraconservadora. Está claro que algunos temen lo que no entienden. Muchos dijeron, aquí no hay quien ruede mientras se filmaba El Código Da Vinci, porque el mismísimo Papa Benedicto XVI, que aún era cardenal, pidió la cancelación del rodaje al considerar que iba a ser una película ofensiva para los católicos. Y eso que aún no se había rodado, y por tanto nadie la había visto. Pero los que más se quejaron fueron los miembros del Opus Dei, aunque ahora mismo vamos a demostrar que no tenían razón para quejarse. No demasiado. Fíjense bien, el año anterior a que se estrenara El Código Da Vinci, las oficinas del Opus Dei en Estados Unidos recibieron 3.800 peticiones de información. Pero cuando se estrenó la película, recibieron 7.000 peticiones, casi el doble. Lo que significa que el interés de la gente por el Opus Dei aumentó con El Código Da Vinci. Y al parecer también aumentaron las solicitudes de ingreso en El Opus Dei. Así que la polémica a Da Vinci les vino muy bien. Tan oscuro el engaño del hombre. No, dice más que eso. Pero si hablamos de polémica hay que hablar de La Última Tentación de Cristo. Y no pierdan detalle porque esta es la película que fue boicoteada por la archidiócesis de Navarra. Y es que los productores de este film anunciaron que iba a rodarse en Valencia. Pero la iglesia navarra pensó que Valencia estaba demasiado cerca y pidieron el boicot contra la película para que no se rodara en España. No sé. No sé. El boicot fue ejercido también por organizaciones cristianas de todo el mundo, que lograron cancelar el rodaje sucesivamente en Israel, en Moscú e incluso en el remoto Uzbekistán. Al final la película pudo rodarse en Marruecos, pero la polémica no acabó ahí. Por supuesto que no. El día del estreno en París de La Última Tentación de Cristo, un fanático religioso lanzó una granada lacrimógena al interior del cine y provocó la muerte por asfixia de un espectador. Y también en París, varios exaltados quemaron un cine donde se proyectaba la película, causando 13 heridos. Casi lo mismo estuvo a punto de ocurrir en Madrid en el año 1985, cuando se estrenó la película francesa Yo te saludo, María, una especie de versión moderna de la concepción de Cristo. Esta película estuvo dos meses en cartel en un cine madrileño. Y durante todo ese tiempo, grupos de fieles rezaban el rosario en la puerta del cine todos los días, de 4 a 9 de la tarde. Rezaban para que el público no entrase a ver la película. Pero como sus rezos no tuvieron éxito, intentaron quemar el cine. Por suerte no lo consiguieron. Pero sí demostraron que ciertos temas no hay quien los ruede en paz. No me acuesto con nadie. ¿Y de dónde viene ese niño?